Estamos aquí en el parque Andrés López de Galarza, de la mano de nuestro coronel Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué y del coronel Venegas. Estamos listos a salir a dar continuidad en la protección, la seguridad, la tranquilidad y el orden público de todos los ibaguereños. Con estos hombres vamos a trabajar las 24 horas, como siempre lo hacemos, de la mano de la comunidad, logrando grandes resultados en materia de seguridad. A la fecha, en lo que llevamos del 2021, llevamos 76 capturados, en su gran mayoría en flagrancia, gracias a ese trabajo de hombres, personas que quisieron violentar, que quisieron desestabilizar la seguridad en la ciudad de Ibagué, haciendo hurtos y los diferentes delitos. Pero gracias a nuestra Policía Metropolitana, vamos a continuar reduciendo los delitos de gran impacto en nuestra ciudad. Por eso hoy, agradezco a nuestra Policía Metropolitana por ese trabajo tan importante que viene haciendo en la ciudad de Ibagué. Continuamos haciendo cumplir el decreto emitido por el señor alcalde, colocando las restricciones frente al toque de queda. Vamos a respetar estas decisiones porque es para salvaguardar la vida y la salud de todos los ibaguereños. Desde el Parque Galarzo, la Policía Metropolitana de Ibagué, articulada con nuestra administración municipal, estamos hoy realizando estrategias, planes con el fin de proteger, prevenir, disuadir todos aquellos delitos que se presentan en nuestra ciudad. Con la colaboración, con la buena información de la comunidad, generamos nosotros ya una estrategia desde los puntos neurálgicos de la ciudad, en cada una de las comunes. Por eso nuestro personal será distribuido en esos puntos donde ustedes, la comunidad, nos ha manifestado tener...